El Pentecostés El Pentecostés El Pentecostés El Pentecostés Estaban, dice, unánime juntos No solamente esperando Para celebrar esta fiesta de Shavuot Como se dice en hebreo Fiesta de las semanas Muchos lo conocen como La fiesta del Pentecostés Y Pentecostés significa justamente Habla del día 50 Porque en ese día 50 Se manifestó El Espíritu Santo Y fueron llenos del Espíritu Santo Todas las personas Que estaban unánime juntos Buscando la presencia del Padre Eterno Y Yeshua les había advertido Que perseveren Que sigan buscando del Padre Eterno Que la promesa del Espíritu Santo Iba a llegar Los discípulos hasta ese momento Si tenían el don del Espíritu Santo Si sentían la presencia del Espíritu Santo Pero todavía No habían sido Revestidos Llenos del Espíritu Santo Y Yeshua les decía Que era necesario Que ellos sean revestidos Que sean llenos ¿Para qué? Para que El poder del Padre Eterno Su gloria Se pueda manifestar A través de sus vidas Así donde el Padre Eterno Los quería llevar El Padre Eterno Podía utilizarlos Como instrumento Donde el Padre Eterno Se quería glorificar A través de sus vidas Y dice que Una vez que reciban ese poder Yeshua les decía Iban a ser testigos No solamente en Jerusalén En Judea En Samaria Dice hasta lo último de la tierra Y si bien Conocemos a través de los evangelios Que no todos los discípulos Pudieron llegar Hasta lo último de la tierra Si Yeshua hablaba No solamente para ese tiempo Sino que hablaba también Acerca de estos últimos tiempos De todos aquellos Que iban a creer A lo largo del tiempo Hasta nuestra actualidad Y aún los que iban A seguir creyendo Hasta que Él volviera Ahora ¿Qué es lo que había pasado Cuando vino el Espíritu Santo? Cuando vino esa llenura No solamente que hablaban En lenguas Los discípulos Y las personas Que estaban con ellos Que estaban buscando De la presencia Del Padre Eterno Sino que hubo Una manifestación De la presencia Del Padre Eterno Donde Seguramente Muchos enfermos Serán sanados Donde muchos Serán libertados Aleluya Y eso lo podemos Ir viendo después A lo largo Del Nuevo Pacto Muchos lo conocen Como Nuevo Testamento Cuando vemos Los milagros Y las experiencias Que van teniendo Los discípulos A medida que van Testificando De la presencia De la palabra Del Padre Eterno Ahora ¿Cuáles son esas señales Que estamos hablando? Para tenerlo un poquito Más en claro Vamos a leer En el libro de Marcos Capítulo 16 Versículo 17 18 dice Y estas señales Seguirán a los que creen En mi nombre Echarán fuera demonios Hablarán nuevas lenguas Tomarán en las manos Serpientes Y si bebieran Cosa mortífera No les hará daño Sobre los enfermos Pondrán sus manos Y sanarán Estas son algunas De las señales Pero también había algo Que Yeshua había dicho Que su Espíritu Santo Iba a venir Que el Consolador Era necesario Que ascendiera a los cielos Para que pudiera Venir el Consolador Y Yeshua hablaba De que el Espíritu Santo Es el que convence De pecado De justicia Y de juicio Cuando hay presencia Del Padre Eterno Cuando uno Una cosa es hablar Del Padre Eterno Y contarla Como algo literal Pero una cosa Es contar Y testificar De la palabra Del Padre Eterno Lleno del Espíritu Santo ¿Por qué? Porque cuando uno Testifica acerca De la palabra Y a su vez Está revestido Con esa unción Del Espíritu Santo Esa palabra Cumple ese propósito Que el Padre Eterno Por la cual La está enviando ¿Qué quiere decir? Esa palabra No retorna vacía Esa palabra Da fruto Para la gloria Del Padre Eterno Y si queremos Que su poder Se manifieste Tenemos que ser llenos De su Espíritu Santo Si queremos Ver que Al Padre Eterno Obrando las vidas Aleluya Tenemos que ser Llenos de su Espíritu Santo Aleluya Porque si no Vienen a ser Como dice también La palabra Como un símbolo Que retiñe Aleluya Necesitamos ser Revestidos De su presencia Porque a mayor Unción Mayor autoridad Y mayor poder Por los tiempos Que se están viviendo Aleluya Donde cada vez Se presenta más La diferencia Entre la luz Y las tiñelas Donde vemos Que la oscuridad Está avanzando Porque Donde vemos Que el amor De muchos Se está enfriando Aleluya Ese amor Hacia el Padre Eterno ¿Y por qué? Porque en muchos Su lámpara Se está apagando En muchos El fuego Del Espíritu Santo Se está apagando Porque Esta llenura Del Espíritu Santo No es que viene una vez Y ya está Esto hay que cuidar Que la lámpara Siga encendida Hay que cuidar Como las vírgenes Prudentes Bendito y averogeno Que ese aceite No falte Y ese aceite Se busca día a día Lo podemos ver En la palabra Como día a día Los sacerdotes Los kohanim Tenían que procurar Que la lámpara En el templo No se apague Entonces día a día Tenían que fijarse Que el aceite No falte Bendito sea tu nombre Yabelo Geino Y así nosotros Como hijos del Padre Eterno Tenemos que vigilar No dejar que ese aceite En nuestras vidas Mashiya Rabakai Escasee No dejar que nuestra lámpara Se apague Bendito yabelo Geino Porque si dejamos Que nuestra lámpara Se apague Mashiya Rabakai Mashiya Rabakai Si dejamos Mashiya Rabakai Bendito yabelo Geino Bendito yabelo Geino Por eso el Padre Eterno Para que el Padre Eterno Para que le pidas Que llene tu lámpara Con ese aceite Bendito sea tu nombre Kadosh Israel Santo poderoso Yabé Porque ese aceite Esa llenura Del Padre Eterno Esa llenura De su Espíritu Santo Y lo que nos va a ayudar Nos va a dar Esa fortaleza Para poder estar Enfrentando Todo Lo que se viene En estos últimos tiempos Aleluya Bendito sea el nombre Yabé Y te quiero decir Que estas señales No eran solamente Para el tiempo De los discípulos Siguen vigente hoy El Padre Eterno Es el mismo ayer Hoy y por los siglos El Padre Eterno No ha cambiado El sigue Libertando las vidas El sigue cortando Ataduras El sigue libertando A las almas De la opresión De los demonios El sigue sanando A los enfermos Conforme a su voluntad El sigue obrando Como el quiere hacer Bendito yabé En las vidas El no ha cambiado Muchas veces Nosotros somos Los que nos alejamos De el Pero el Padre Eterno Se mantiene fiel Y el es verdadero Te animo hoy A que lo sigas buscando Bendito yabé Los reinos Y si Sentís que te has Descuidado En tu vida espiritual Te animo A que te reconcilies Con el Padre Eterno A que le busques De todo tu corazón A que busques Esa llenura Del Espíritu Santo Porque la palabra También dice Que el que va a él Él no lo echa afuera Shalom Y bendiciones Música 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 Gracias por ver el video.